Chiquillos, necesito empezar este video disculpándome con ustedes, porque igual dije que el odio a Disney se exagera a veces, pero el día de hoy yo les doy permiso de ser tan haters como quieran, porque ¿cómo pueden presentar esta aberración pa' tus 100 años si no sentir vergüenza y joder? Se ha hecho un viaje muy largo, pero el día de hoy por fin traigo con ustedes la tercera y última parte de la evolución de mujeres Disney, que más bien fue una excusa para analizar la empresa a través del tiempo en general. El motivo principal era argumentar y fijarnos que tildar de machista Disney hasta Frozen fue posiblemente una de las épocas más incorrectas de internet. La era del renacimiento lo demuestra, ahora mismo se está hablando de que las protagonistas femeninas se encuentran en una decadencia, así que de todas maneras sale divertido hacer un análisis al respecto. Pero antes de enfocarnos en la era actual, nos tocó la era post-renacimiento, la segunda época oscura para muchos. Solo para recordar, estoy solo enfocándome en el estudio Walt Disney, con algunas excepciones, como las secuelas. Igual a Frozen y Ralph les conviene que no mencione sus secuelas, así que no se quejen mucho. Ahora sí, vamos con el post-renacimiento, o como yo prefiero llamarle... Un año después que Tarzan lo que nos regala a Disney es Dinosaurios, el inicio de sus intentos de una peli CGI y el bajón de taquilla. Esta no es realmente mala, tal vez aburrida a partir del segundo acto, pero tiene su gracia por allí y hasta escenas buenas y fuertes. La película inicia con un carnívoro devorándose a un pobre Ticeratops. Creo que el mayor pecado de la película es el protagonista, es terriblemente soso y por consiguiente el interés amoroso también lo es. Supongo que son el único para lo otro, seguirán siendo buenos y perfectos, o sea, sosos juntos. Menciona la familia de Aladar, entre ellos su madre y hermana, están... simpáticos. Las que me caen bien son las ancianas, de hecho lo que la película plantea es que al ser ellas ancianas son débiles y por ende retrasan a los demás. Pero al final es gracias a ellas que cruzan la cueva para llegar al valle, demostrando lo que valen bien ahí. En general los personajes son un poquito aburridos, pero está ok. Uy, el mismo año tenemos las locuras del emperador. Ahora sí, Disney, te recuperaste con una de las mejores comedias de tu filmografía. Esta vez todos los personajes realzan en carisma y en eso incluimos a la villana, Isma. No por nada protagoniza varios memes de la película. ¿Quién dice que los villanos cómicos no pueden ser icónicos también? Nos tenemos al nivel de renacimiento, pero sin dudas Cusco es una muy buena película, harto disfrutable. En el 2001 llega la mítica Atlantis, fracaso en taquilla, pero hoy en día es de culto gracias al aprecio del público. Un fuerte de esta película es su elenco secundario. Algunos destacan más que otros, pero sin duda es un elenco variado y repleto de carisma. El señor de las explosiones es el mejor personaje de la película, por cierto. Todas las mujeres cumplen bien su papel en la película. La rubia es buena antagonista. Audrey cumple bien como la chica ruda, que fue la primera en conectar para concretar una amistad con el protagonista. Y Kida está guapa. Nah, no solo eso. Es una mujer fuerte y ama y se preocupa por su pueblo. Tiene un buen romance con el protagonista, etc. Lo que más resalta de esta película, aparte de las escenas preciosas, son los personajes. Está al nivel del renacimiento. Abran paso a Lilo y Stitch de 2002, una de las mejores de la era. Disney se atrevió a hablar de un tema muy maduro y fuerte en esta película. No es solo sobre extraterrestres que llegan a la Tierra. Es la historia de dos hermanas que viven una tragedia. Perdieron a sus padres y cada una debe sobrellevar un luto. La mayor se ve obligada a adquirir un papel de madre a temprana edad para impedir que se llevan a su hermanita. La menor tiene problemas sociales y le cuesta más por el luto de sus padres. Es fuerte y triste lo que viven ellas. No está de más decir que Lilo y Nani son muy grandes personajes. No es fácil hacer a una niñita como Lilo sin que caiga mal. De hecho, Disney por fin se alejó de la niña pequeña, adorable y ruda para jugar con otra idea. Es una niña que actúa como tal, pero lleva mucho dolor dentro de sí. Entiende más de lo que parece y cuando vuelve a aceptar que su familia se va a destruir se despide de Stitch porque no tiene la energía de seguir intentando. Nani es una tipaza. La pobre tiene que trabajar y dar una imagen de madre madura. Es la mejor hermana de Disney. Es horrible como se rompe a veces porque no sabe cómo afrontar la situación que está viviendo. Quiere lo mejor para su hermanita. Esta es una de las grandes joyas de Disney al nivel de renacimiento. En 2002 tenemos el Planeta del Tesoro. Ay, ojalá le saquen un live action al Planeta del Tesoro porque está infravalorada. ¡Cállate! Todo el mundo la conoce y sabe que es buena. Dejen de pensar que la taquilla marca la trascendencia de una película. Es feo y tú que insulten tanto al Planeta del Tesoro pidiéndole un live action que solo arruinaría la magia de la película como siempre pasa. Es una de las obras más preciosas de Disney, eso sin duda. Grande la madre del protagonista que tuvo que criar sola a su hijo y solo quiere lo mejor para él. La Capitana es seria, ruda y hace muy bien su trabajo. Aquí cumplimos perfectamente con un eléctrico secundario que logra brillar con su propio carisma. Obvio que el fuerte de la película son el prota y Silver y su compleja relación padre-hijo. Pero no les toca su turno en este video para enfocarme en ellos. Tal vez algún día porque amo el tropo de padre no es el que engendra. Vamos con el siguiente. Tierra de Oso llega en 2003, otra película preciosa. Es que hasta aquí parece que seguimos en el renacimiento. Es una historia preciosa de hermanos, pero lamentablemente me estoy enfocando en personajes femeninos. Grande la doña chamana que encamina al protagonista. Me cae bien, señora. Bueno, espero que hayan apreciado estas joyas de películas porque lo que sigue es... Vacas vaqueras de 2004. Mira, no es tan mala como se dice. Es entretenida por lo menos. Creo que su mayor pecado, aparte de que los personajes poco te interesan, es que la comedia es pésima y constante. De hecho, no sé qué les pasó a partir de aquí en términos de comedia, porque en las siguientes dos películas no mejora nada. Lo que es curioso porque comparten era con Cusco. Hay que darles un punto porque crearon un trío de heroínas muy distintas entre cada una para que sus personalidades se complementen. Buen intento, Disney. Esto es solo mediocre. Chicken Little del 2005. Dios, esta es de lejos la peor película de Walt Disney. Es mala en cada malito sentido. Me da igual que sea tu película de la infancia. Esto es malo. Yo jamás la había visto hasta que tuve que hacer este video. Y no se imaginan lo mucho que sufrí. Fue peor de lo que esperaba. La Abby está bien, supongo. Es la amiga rúa del grupo que tiene el doble de neuronas que el resto, y con eso me refiero a dos. Su problema es que le gusta Chicken Little, mal gusto, niña. Y... ¿Podemos hablar de que hechizaron a una niña para que se vuelva sumisa y se quede con un niño horrible? Que sí, era una bully, pero... Eh... ¿Disney? Me duele el cerebro. No quiero volver a hablar de esta película jamás. La familia del futuro de 2007. No será una de las mejores películas, pero tiene su encanto, no se lo vamos a negar. No es que destaque el elenco secundario, pero es variado, hay varias mujeres y... ¡Ey, Merlina! La esposa del prota está bien, es amable y muy buena madre. Una grande la señora. Y hablando de madres, qué bonita la escena final. La amada de Luis parecía medio loca, pero se nota que es una buena persona que adorará mucho a su hijo. Qué bonito. Cerramos esta época con Volt de 2008. Miren, en algunos sitios Volt figura como resurgimiento y no era experimental. Pero como me agrada la idea de que la princesa y el sapo inicie la siguiente época, vamos a dejar aquí a Volt. De hecho, para mí esta es la primera buena película CGI de Disney. Yo sé que muchos le tienen cariño a la familia del futuro, yo también, es una película súper dulce con un mensaje tierno. Pero creo que se cae mucho en su segundo acto gracias a la aberrante comedia que tiene. Se los dije, desde Vacas Vaqueras la comedia de Disney se cayó en un abismo rarísimo. Para mí, Volt es una película disfrutable de principio a fin, que maneja bien su drama y comedia. No es espectacular, pero es dulce. Penny es la dueña de Volt y tiene una relación muy tierna. Su madre no sé por qué tenía a su hija en el mundo de la actuación siendo explotada, pero se nota que es buena y al final la defendió como se debe. Mittens es lo mejor de la película, la única con cerebro en el grupo que al final termina por ser la mejor amiga de Volt. Es poco apreciada, pero en serio creo que Volt es una película bastante firme. Oye, la supuesta segunda época oscura no estuvo tan mal. Vamos por su análisis rápido. No hay mucho que decir. Se nota porque la llaman era experimental, principalmente por sus intentos de cambiar al CGI, pero sus mejores obras de aquí siguen siendo las 2D y luego sacaron Vacas Vaqueras. Creo que de aquí es cuando empezaron a preguntarse qué chuchas están haciendo. La única razón por la que esto no siguió llamándose Renacimiento es porque Dinosaurios está allí justo antes de una tanda de grandes obras y por la taquilla. Lo cual tiene que ver por el mal marketing y porque el CGI de Pixar era la sensación de aquella época, por lo que las películas 2D la tenían difícil. Stitch se salvó porque su marketing fue increíble. Sobre el trato a su elenco femenino no hay nada que analizar. Estamos en los 2000, no hay detalles de época esta vez. Las secundarias cumplen su rol secundario y los protagonistas brillan por obvias razones, sin ser distinto a lo que vimos en el Renacimiento. Es tan básico como decir que las buenas películas tienen buenos personajes y las malas tienen malos. Así nomás, si esperaban una conclusión más analítica y detallada, lo lamento mucho, no puedo dárselas. Realmente quise pasar rabia de esta era para enfocarme en la era actual, donde tal vez sí encontremos algunos problemas. Démosle al supuesto resurgimiento. Empezamos en 2009 con La princesa y el sapo. Es el último trabajo en 2D de Disney y por eso entiendo por qué tanto aprecio. No solo eso, sus personajes femeninos son espectaculares. Grande Tiana es una gran protagonista, esforzada por sus metas y que aprende a relajarse. Lottie tenía todo para ser una mala amiga superficial, pero no, acaba siendo la mejor amiga que podrías pedir. Se enfoca en sus gustos, pero jamás hace sentir mal a Tiana y la deja de lado. Ni por un hombre abandonaría a su amiga si la necesita. Es tan simple lo que hacen con este personaje y tan efectivo. Sobre el interés amoroso, ay, Naveen, miren, no sé, no me importa este personaje y tampoco me late volver al cliché de casémonos luego de un día de conocernos. No soy fan del romance de esta película y no lo defenderé porque esto ya es 2009. Yo lamento si no soy la mayor fan de esta película porque, aunque admito que las chicas y el villano son grandes personajes, pica de ser demasiado aburrida en su segundo acto y por ello no creo que le llegue ni a los talones al renacimiento. El 80% de canciones no me gustan y eso entorpece mi experiencia personal. Es bonita y hace un lindo honor al Disney de antaño, pero hasta allí nomás. Por otro lado, en 2010 está Enredados, una película que sí me fascina. Aquí las canciones sí me agradan, por lo tanto se me hace mucho más disfrutable. Es divertido el giro que le dieron al cuento de Rapunzel. Aquí tenemos a una chica que vivió encerrada, por lo tanto es asustadiza y torpe, pero también casi que vivió sola, por lo que es muy independiente. Se crea bien la personalidad de la princesa en base a ello. Madre Gothel es una muy buena villana, empezamos bien por el lado villanesco en esta época. Es tan manipuladora que hasta me cuestioné por un momento si se había encariñado con Rapunzel de verdad. Pero no, es una vieja maldita y siempre se notó que todo era interés, nunca fue buena madre. El romance, esta química sí me gusta. Pasa mucho rato juntos y al final no te dice que se casaron al tiro, sino que llevaron una relación de mucho tiempo antes de dar ese paso. Este sí es un romance de los míos. Me encanta esta película, no tengo mucho más que decir. Vamos al 2012 con Ralph el Demoledor. El guiño a los videojuegos de aquí es fantástico. Esta siempre me pareció una mejor película que Valiente que ganó el Oscar ese año. Debo admitir que Vanellope no me caía muy bien al principio, era mucho chiste malo con ella, demasiado tratar mal a Ralph porque sí y yo odio ese tipo de humor, y la vocecita de la niña en latino no ayudaba en nada. Pero sí puedes empatizar con este personaje finalmente a medida que avanza su amistad con Ralph y revela más sus inseguridades en lugar de ser insoportable. Al fin y al cabo, es una niña. La sargenta me cae súper bien. La mujer ruda del equipo que habla con pura metáfora porque así suelen ser estos personajes los videojuegos. Para mí ella y Félix son lo mejor de la película. Dame un pequeño romance entre una mujer ruda y un hombre sensible y te aseguro que a mí me va a gustar. No tengo más argumento. Esto no va mucho con el tema de personajes femeninos, pero el giro de Turbo es muy bueno. Lo menciono porque se vienen hartos giros así en la época y este es el único bueno. En 2013 ocurre el antes y el después. Frozen, la película que lo cambiaría todo. Primero voy a poner una gran verdad en la pantalla, simplemente para dejar las cosas claras antes de empezar así por si acaso no más. En defensa de Frozen, es una buena película. Entretenida y con buenas canciones, especialmente Let It Go. No es espectacular, pero no le quita lo bueno. ¿Qué pasa? La gente se hartó de tanta fama que se pusieron a analizar a esta pobre película con una lupa del tamaño de un edificio, excavando y excavando para encontrarle cualquier error que se les pueda ocurrir. Muchas críticas a Frozen caen demasiado en el sobreanálisis. Y ahora medio internet cree que es una de las peores de Disney. Mientras tanto, su verdadero público objetivo la disfruta. Porque sí, miles de niñas hasta el día de hoy caen con Frozen. Sigue siendo un éxito. Así que tú, hombre de 40 años, sigue quejándote. Es innegable que Anna es mejor que Elsa para mí. Es una joven que vivió apartada sin entender por qué. Tiene una idea errónea del amor. Crea un lazo real con un buen hombre. Y dando una lección del verdadero amor, abandona todo para salvar a su hermana. Lo que sacrificó fue a ella misma. Al final, lleva una relación muy sana con Kristoff. Como deben ser las cosas, paso a paso. Ella, quien empezó como la tontita, es quien trae las lecciones de la película. Y con Kristoff va a ser una muy bonita pareja. Son muy lindos. Elsa se me queda un poco atrás. Que sí, que dijo la frase de que una mujer no se debe casar al tiro. Que sí, que cantó Lady Go. Pero no mucho más. Porque al final resuelve todo con el literal poder mágico del amor. Elsa tiene todo el derecho a ser retraída y no saber controlar sus emociones por la vida que vivió. Sus padres fueron unos imbéciles. Y se pudo quedar así, con un personaje reprimido que es ayudada por su hermana. Pero el mundo hizo un revuelo por Elsa. Y eso Disney lo aprovecharía. Realmente Elsa es más palabrería que acción. Y en una época donde se estaba capitalizando el feminismo, pues veríamos qué haría Disney con la información de que puedes darle frases de este estilo a un personaje femenino para que resalte el Yo no soy como las demás princesas. Se vería principalmente reflejado en los live action. Así que qué bueno que no analizar esas cosas. Vamos al 2014 con Big Hero 6 porque me niego a llamarla Grandes Héroes. Esta tampoco es una mala película. De hecho, es buena y muy dulce. No espectacular, pero está bien. Su mayor problema es que tiene un puto Oscar. Es darle un Oscar a una película que no lo merece y todos la odiarán. En el grupo de amigos de Hero están las dos chicas. Una alegre, dulce y femenina. La otra ruda y cool. Pero aún más inteligentes que aportan a su manera a la trama porque las mujeres pueden ser como quieran y seguir siendo geniales. Bien ahí. Zootopia llega en 2016. Para mí, la última gran obra de Disney. Me encanta la manera de tratar la temática de discriminación en esta película. Estás tan asustado o te sientes rechazado que sin quererlo tú terminas por discriminar a otros. Es inteligente la manera en que entregan el mensaje. Judith es una gran protagonista y entiendo que hayan cambiado la historia para que ella la protagonice. Es un personaje carismático con el que puedes empatizar. Se equivoca y lo resuelve. Su relación con Nick es tan linda que Disney no le tengas miedo al éxito y ten una relación interespecie. Si quieres que la secuela de esta película sea un éxito confirma a esta pareja, no te cuesta nada. Si algo malo tiene Zootopia es la villana. Ya van cuatro seguidos con el giro de tramas. Se los dije, solo con Turbo funcionó. Pero aparte de eso, nos encontramos con una gran película. El mismo año tenemos a Moana. Esta película realmente está bien, pero sería de las primeras en ser afectadas por el efecto Elsa. El problema no es Moana como personaje. El problema es que Disney decidió promocionarla como la primera princesa feminista. ¡Ay, por Dios! ¿Y por qué feminista? Pucha, porque dice yo no soy princesa. No te entiendo, Disney. Dices que tus princesas entregan buenos valores y luego quieres decirnos que es mejor no ser princesa porque eso las hace feministas. Alguien está desesperado por replicar el éxito de Elsa. Estas cosas solo dañan, porque sin esa estupidez tenemos a una chica ignorante y temerosa que sale en una aventura porque quiere conocer más. Tiene una linda amistad con Maui y ambos enseñan mutuamente. Solito el movimiento feminista puedo considerarla un ícono como a tantas mujeres de Disney. Es exactamente la misma tontera que es el primer personaje homosexual de Disney. Desesperados estamos en capitalizar con todos los movimientos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la conclusión final. Ya les dije, Moana me parece una buena película y un mal marketing no se lo va a quitar. Además, me gustan mucho sus canciones. Este sí es el último buen musical de Disney para mí. Y recién en 2021 tenemos una nueva película. Cinco años de puro live action y un par de secuelas. ¡Auch! Y la película es Raya y el último dragón. ¡Doble! ¡Auch! Oye, esta película es muy mala. O al menos no sabe entregar su mensaje de mierda. Raya en sí me cae bien, solo es un poquito aburrida. Pero escucha esto. La película quiere entregar un mensaje de que está bien confiar en la gente. Como lo hace, la estúpida dragona le pide que confíe en todo el mundo. Cuatro veces casi se mueren por confiar. Tres de ellas por la tonta de Namari, que al final tiene la desfachatez de decirle a Raya el que no confiaste en mí en medio del fin del mundo que ella provocó. ¡Ah! Pero lo importante es confiar. La culpa es de Raya por no hacerlo. Un fin del mundo que se hubieran ahorrado si jamás hubiera tratado de confiar en la estúpida de Namari. ¡Qué asco de mensaje! Vamos a la siguiente película mejor. Encanto de 2021. Está bien. Su gran problema es que tiene un Oscar. Y ese Oscar no es para la canción de Bruno porque los brutos de Disney no la nominaron. Pensaron que Dos Oruguitas sería otro Recuérdame y no los culpo. Es preciosa la canción. Y sería una mentirosa si les dijera que no derrame un par de lágrimas con la historia de la abuela. Me gusta cómo tratan el tema del daño generacional. Sí, la abuela tiene la culpa de que todo se caiga a pedazos, pero al mismo tiempo los viejos vienen de una época difícil y se acostumbraron a cerrar su dolor. Es nuestro trabajo como jóvenes ayudar y comprenderlos. No necesariamente perdonar, sí trabajar para que seamos mejores en futuras generaciones. Sé que les parece que la abuela la sacó muy gratuita, hizo mucho daño, pero me gusta mucho el mensaje de la película. Mirabel es la típica prota torpe, pero no es egoísta y aunque le afecte no tener poderes, ayuda a su familia. Isabela y Luisa son muy apreciadas por el público. Entiendo por qué el tema de la perfección con Isabela está bien y Luisa, pues no ha divertido ser siempre la fuerte. En general, toca bien sus temáticas. No es una película espectacular, pero tiene mucho encanto. No podemos decir lo mismo de Un Mundo Extraño de 2022, esta película que nadie vio y yo solo lo hice porque tengo que hacer este video. Y saben, no es tan mala como todos decían, por como la escribían, creí que la homosexualidad del hijo sería un tema en la película, pero no. Es como la trama de Violeta en Los Increíbles, solo mostrando a un adolescente enamorado y ya está. Saliendo de allí es una pareja simplora porque ni siquiera importa. Saben, ustedes le exigen demasiada profundidad a los personajes homosexuales. Pero ese no es mi tema. Lo es la mamá, que está genial, señora fuerte, matrimonio bonito, luego está esta tipa que existe, supongo. Está simpática la película y hay un giro al final que lo encontré harto bueno. Seguro que con algo de marketing no lo hubiera ido tan fatal. 100 años contigo, Disney, y en el 2023 nos ofreces Wish como la gran celebración. ¿Qué te ha ocurrido? Loco de Chicken Little, esta es la peor película de Walt Disney. Es mala y extrañamente mala. Entiendo la teoría de que la escribió una IA porque de verdad que pareciera que una computadora tomó elementos del Disney clásico y las mezcló en este tipo de quimera extraña. El villano tiene como cuatro personalidades distintas en la película, cada una inspirada en los villanos clásicos. Y qué pena, porque sonaba atractivo volver al villano clásico, pero no se decidieron si hacerlo malo o redimible, salió un poco de ambas y con eso obtenemos que medio internet le está dando la razón a este tipo. También está guapo, eso no lo vamos a negar. Asha es insufrible. Tiene consigo al tropo de la niña tonta pero tierna, solo que tierna nada, es tonta y caprichosa, planísima más no poder. Entiendo que la mujer que lucha para no ser controlada es lo atractivo para Disney de esta época, especialmente luego del éxito de Libre Soy con Elsa, pero al menos danos sentidos, querido Disney. La niña le pide un favor a un tipo que recién está considerando contratarla. Así de barça, su abuelo tiene 100 años, pero no, ella tiene que decirle tus deseos nunca se cumplirán para hacerlo sentir mal, porque ella es fuerte y no la pueden callar, es que es su voluntad. Pendeja egoísta. El villano es un weón además, le cuenta toda la verdad a una tontita que acaba de conocer, no sé que le costaba a la Haya informarle a todo el pueblo de lo que se enteró, pero supongo que es mejor ir a hacerle berrinche a una estrella. La película originalmente iba a ser un romance para hacer honor al Disney de época como lo hicieron la princesa y el sapo y enredados. Algo me dice que descartaron la idea por el efecto Elsa, porque claro, Elsa también destacó porque no tiene pareja, pero eso lo dejo ahí nomás. Me encanta que la princesa y el sapo y enredados que iniciaron la era y son películas que tratan de hacer honor al Disney de antaño al igual que Wish, la masacran y entregan un mejor mensaje en base a los deseos. En Wish, todos los deseos se tienen que hacer realidad, no importa la estupidez que pidas y si es ambiguo. No hay en ningún momento una crítica al pueblo o a Asha por esperar que se los cumpla un tercero. Es más, al final Asha queda como la nueva cumplidora de deseos, denotando que todos los personajes tenían razón y nadie tuvo que aprender nada. Excepto el gruñón que tiene que aprender que Asha tiene razón. En enredados vemos la temática de que no existe un único deseo. ¿Qué hago cuando se cumple lo que pedí? Pues vas por otro sueño porque la posibilidad es infinita. El sueño de Eugene ni siquiera se cumplió porque al conocer a Rapunzel él cambió y sus deseos también. No siempre se cumplen y no es malo, puedes obtener otros y así evolucionas como persona. En La princesa y el sapo hay una temática con el deseo y el esfuerzo. La protagonista recurre a pedir un deseo cuando se ven problemas porque nunca hay que olvidar la belleza de desear a pesar de que conoces el esfuerzo duro. Pero el padre de Tiana nunca cumplió su sueño. Tiana al final entiende que eso no importa porque él fue feliz en su vida entera rodeado de personas que lo amaron. A veces no cumplir tu sueño no es el fin del mundo porque estás con las personas que amas. Son dos lecciones muy bonitas y más maduras que vamos a cumplir cada capricho que se me pase por la mente porque si no no hay felicidad. No es malo el mensaje de Wish que es el derecho a desear. Nadie debería quitártelo. Pero la película está tan mal contada que solo tenemos a unos nenes que quieren que otros les resuelvan el mundo y una protagonista que tiene siempre la razón convirtiéndola en uno de los protas más aburridos de Disney. Felicidades por tus 100 años Disney y que pronto te vayas al infierno. Pareciera que estoy analizando una compañía y no un montón de películas pero es que ahora todo se siente tan monitoreado por la empresa que es inevitable. Disney donde los sueños se hacen realidad entrega una película con la temática de los sueños que no fue capaz de entregar ese bello mensaje a nadie. En realidad no me sorprendería que a partir de Un Mundo Extraño ya no estemos en resurgimiento y estemos viviendo la tercera época oscura porque aparte de mal crítica también están fallando en taquilla. Se ha hecho comentario gracias a Wish de que Disney ahora les da la misma personalidad a todas las protagonistas femeninas a partir de Rapunzel la de Tonta Tierna y la verdad es que es un poquito rebuscado. No sé en qué se parece Rapunzel a Vanélope esta niña no es torpe si hiperactiva o a Raya Raya no es torpe es el tropo de mujer calculadora y genial ¿van a tratar de un mismo personaje a cualquier mujer extrovertida solo porque Hacha resultó ser un personaje plano? Rapunzel que sale por primera vez y quiere conocer al mundo encontrando su propia fortaleza Vanélope que fue injustamente discriminada y es una niña emocionada por competir Ana busca un amor artificial pero en su viaje madura aprende de su error y vuelve a unir lazos con su hermana aprendiendo lo que es el amor de verdad Judith quería hacer un mundo mejor pero sin darse cuenta discriminó a otros puede arreglarlo acepta las dificultades del mundo y sigue trabajando para su propósito Moana se siente especial por ser elegida pero cuando sale todo mal y queda sola le cuesta encontrar lo que la hace especial es difícil pero tener confianza en sí misma es lo que necesita incluso Mirabel se siente apartada pero apoya a su sobrinito y caminan tomados de la mano hacia ese camino que ella teme es una buena persona personajes que inician inmaduros y aprenden y se vuelven mejores versiones de sí mismas no una pendeja que tiene la razón en todo Asha sí es un personaje plano sí la mayoría tiene el mismo tropo un tropo que también vimos en eras anteriores pero necesitan más para funcionar si no te queda la aburrida de Asha también me parece importante mencionar la hipocresía de Disney gracias a sus intentos de replicar el efecto Elsa ser más palavería que acción está bueno escribir a una mujer reprimida que busca su lugar en el mundo lo que no es propio de esta era y ni siquiera de personajes femeninos es un tipo de protagonista muy común pero a veces caen en lo hipócrita Ralph el demoledor 2 es una película terriblemente hipócrita ese mensaje no iba para Vanélope porque es literal lo que Ralph intentó conseguir en la película anterior Disney solo le hace más daño a los movimientos que supuestamente quiere representar con intentos tontos de dar una imagen que no son a través del marketing esto causa que los dos lados terminen odiando a Disney y me da pena la verdad tanta gente peleando porque calculan cada película con un estupido progreómetro hasta Pixar paga sus platos rotos ellos sí se esfuerzan por variar más en sus películas pero como es Disney vamos a juzgarlos igual de otra manera el beso en Lightyear no debió ser tema es un montaje que nos muestra la vida de la amiga de Buzz por supuesto que un beso con su pareja tiene que aparecer pero como es Disney algo tiene que haber detrás es absurdamente penoso la gente anda muy paranoica ya ni siquiera puede aparecer un personaje negro sin que piensen que es una decisión empresarial y qué pena por la parte creativa que solo quieren hacer una bonita película no sé si Wish ya fue el último clavo en el ataúd pero es una vergüenza haber entregado esto para los 100 años y es una vergüenza más grande que esté nominada a premios posiblemente esté nominada al Oscar esta basura es que ni siquiera existe la excusa de que las nominan porque la animación es bonita porque ni eso tiene Wish está nominada en los Globos de Oro y en los Critic Choice Awards es que no les da vergüenza creo que esa pequeña duda de que Disney compraba los premios se acabó por completo Encanto fue lo último decente de Disney supongo que el tiempo nos dará la respuesta antes de irme no olvides suscribirte activar la campanita y seguirme en mi canal de YouTube morado donde reaccionamos a más series como la que reseñé hoy un agradecimiento especial a mis miembros del canal que pueden ver en pantalla no podría seguir haciendo videos sin el apoyo de ustedes fue un placer mis niños y dicho todo esto nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!